El gol de visita, porque nosotros no pudimos anotar ninguno allá y ellos con un gol van a poder complicarnos aún más, entonces van a buscar eso, jugar al error nuestro y a que nosotros dejemos espacios y ellos sin velocidad poder hacernos daño. Pero todo eso ya lo tenemos previsto, seguramente Mauricio en la parte táctica también, entonces él tratará de plantearla de la mejor forma para que nosotros podamos entrar tranquilos a desarrollar nuestro juego. Y seguro Freddy, y sobre todo la victoria última en liga que los pone a un punto, en un segundo lugar mejor dicho, creo que también los motiva a tener esa tranquilidad y encarar directamente este partido contra Olimpia de mejor forma. Sí, siempre el ganar te da esa motivación, esa confianza de poder encarar el siguiente partido de una manera más tranquila, aunque sabemos que nosotros no podemos tener ningún momento de tranquilidad hasta que logremos darle vuelta a este marcador transverso. Pero mientras tanto, pues podemos trabajar estos dos o tres días antes del partido de una manera en la que podamos ver las formas más fríamente, digamos, y poder analizar cuáles son las cosas que tenemos que mejorar y así pues ponerlas en práctica el día jueves. Decían los profes dentro de la planificación que tienen es rotar, hacer descansar a algunos jugadores porque ha habido mucho ritmo de competencia. Sí, el día de ayer se dio eso, de que por lo menos algunos que veníamos jugando habitualmente no jugábamos de inicio y otros que habían tenido poca participación entraron, entonces eso es bueno y al final pues el resultado fue positivo y eso es bueno, quiere decir que hay participación de todos y los resultados igual también se dan, entonces independientemente de quién esté jugando o quién le toque jugar el día jueves, ojalá pues que todo salga bien para el bien nuestro, para el bien de nuestro club, de nuestra afición, que estamos en este 70 aniversario celebrando, qué mejor regalo que poder pasar esta serie y poder pelear por un torneo de competencia. ¿Sobre qué puede apelar Comunicaciones para buscar esa remontada? Sobre el buen juego que también tenemos nosotros, en que en nuestra casa también somos fuertes, en que tenemos esa motivación y esa espinita de no haber traído un mejor resultado de allá, creemos nosotros que en el desarrollo del juego, en el partido de ida merecimos un poco más, creo que, no sé si fuimos levemente superiores a ellos, sobre todo en la posesión, en cuanto al manejo del juego, bueno, eso es un tema más estadístico, pero siento que sí merecimos por lo menos haber conseguido algún gol y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día jueves. Ok, Freddy, gracias. A usted, gracias.